Muy, muy bien, contenta con este proyecto de esterilización comunitaria para perritos en situación de calle. Este proyecto del esterilizador móvil, ya llevamos ya más de un año y medio trabajando con él, hemos hecho más de dos mil esterilizaciones. Primero iniciamos trabajando con las asociaciones civiles, con los asociaciones independientes. Una vez que los atendimos, ya nos fuimos a las colonias, hemos estado en Bergel, hemos estado en Juan Pablo, en Xoclán, en San Antonio, en San Antonio Islucha, en San José Tecó, hemos estado en Chencú, hemos estado en diversas colonias de la Ciudad Media, pero ahora vamos con este proyecto especial que va dedicado a los perritos en situación de calle, perritos callejeros, que pues lo que buscamos es proteger su salud, porque el hecho de esterilizarlos les da mejoras en la salud y además cuidamos la salud de todos los meridianos. Pero este proyecto tiene que ser en equipo, puesto que las esterilizaciones gratuitas las vamos a dar nosotros desde el esteril móvil, pero necesitamos a todas aquellas personas que amen a los perritos, les queremos pedir su ayuda para ser equipo. ¿Y cómo pueden ayudar? Pues ya sea donando su coche, de poder ir a buscar a los perritos, si una persona que ya atrapó al perrito de la calle, pero no tiene vehículo, irlo a buscar. De otra forma de ayudar es atrapando perritos de la calle, también necesitamos gente que los cuiden, porque muchos después de la operación están dos días de estar en vigilancia para que no se laman las heridas, para que pueda desarrollar bien su proceso y poder nuevamente soltarlos a la calle, pero ya esterilizados y con esto mejorando su calidad de vida. Entonces necesitamos muchísimas manos. ¿Y cómo hacerlo para participar? A través del esteril móvil. En Facebook esteril móvil, ahí entran y nos mandan un inbox y dicen, oye, yo puedo ayudar llevando mi coche, yo te atrapo, aquí cerca de mi casa hay algunos, o cerca de mi trabajo hay unos y yo los puedo atrapar y yo los puedo llevar. Otros digan, bueno, yo puedo cuidar un perrito en mi casa durante dos días para nuevamente soltarlo. O sea, todos podemos hacer algo, ¿no? Entonces invitar a los meridianos que son tan solidarios siempre a sumarse a este proyecto de la esterilización comunitaria. ¿Qué motiva? Bueno, tengo mi primera motivación es que los meridianos podamos vivir mejor siempre. Correcto. Y una comunidad que atiende y protege a sus animales está visto que es una comunidad que tiene más capacidad de desarrollo. Entonces generar y sensibilizar en el bienestar animal es parte de la tarea que tengo que hacer todos los días. Entonces, y desde luego, pues aquí haciendo equipo con los meridianos es la forma de dar resultados. Todo lo que se hace en equipo yo siempre pienso que da resultados. Entonces, este proyecto, pues es especial porque a diferencia de otros proyectos que cada quien nos lleva a su perrito al kilo, que vamos a hacer equipo para proteger a esos perritos que están solos, que no tienen quien los cuide, ¿no? Entonces, pues bueno, mi motivante es siempre tener una mejor comunidad, tener una mejor medida. Y los animalitos son parte de nuestra comunidad. Y pues vamos a trabajar de la mano. Entonces te quiero dar las fechas, también habrá. Por favor, por favor. Para inscribirse, para ser voluntario, apoyar en cualquiera de estos temas que les comenté. Es del, bueno, desde ayer 28 hasta el día 31, porque el día primero de septiembre en la UTM, por la noche, por las 7 de la noche, vamos a tener una charla. Y esta charla, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, para hacerlo de forma organizada y profesional. Total. Para cuidar a nuestros perritos. Y posteriormente, el día 9 y 10 de septiembre, se llevará a cabo la esterilización comunitaria, que todo esto va a ser en la UTM de Santa Rosa. Correctísimo. Nos prestaron las, como les digo, haciendo equipo, nos prestaron las instalaciones, porque queremos, como van a ser muchos, el esterilizador móvil solo tiene dos planchas para operar, y aquí queremos tener, pues, que al mismo tiempo se puedan operar cuatro o cinco, para que podamos abarcar un mayor número de perritos. Y para los que son también amantes de los gatitos, decirles que en esta ocasión solo será de perritos, pero vamos a hacer una, también, una esterilización comunitaria para gatitos. El primer paso es inscribirse, escribirnos al esteril móvil. Y ahí mandarnos un inbox para que sea directo. Es decir, yo quiero ayudar. Y ya a lo mejor decir, bueno, yo quiero ayudar. A lo mejor no tienes que decir en qué. Yo quiero ayudar, anota en mi teléfono. Ya se te convoca para el día primero a la reunión, donde vamos a platicar, donde van a estar, van a estar ahí el veterinario. Yo voy a tener, yo estoy en sesión, yo voy a estar en México en sesión, pero bueno, lo importante en equipo es que las cosas avancen y se hagan, ¿verdad? Totalmente. Entonces, es el día primero. O sea, el primer paso, por favor, inscríbanse al esteril móvil. Ahí en Facebook. Muchísimos amantes de los perritos que quieren ayudar. Que no lo encuentren, me escriben a mí, a Cecilia Patrón Laviada, a mi Facebook, oye, Ceci, no hemos podido y yo ya les voy guiando. ¿Les parece? O sea, me gustaría cerrarla invitando a todos a ser equipo en esta ciudad extraordinaria, donde la gente es solidaria, a ser equipo en esta ocasión por nuestros perritos en situación de calle y sumarnos todos para, como siempre, demostrando nuestra solidaridad. Pues muchas gracias y a trabajar en equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!